Esta canción para mi grito de producciones Este clásico es la cumbia Donde están las chicas que vienen de Huabachuco De Julcán, Otsusco Esto es para ti, Serrana Para ti, Serrana Con sentimiento de Bonián y es La voz va hecha De Campos, Humberto, Pueblos, Salazar El Bonián El Bonián El Bonián El Bonián La rana es tu que perturba siempre mis sueños Tú eres la que despierta mis ilusiones Me paso noches en vela vivo pensando Serrana pequeña niña, tú eres mi amor Serrana Hoy que te encuentras le guste a mí No creas que te he olvidado Hoy pienso en ti Los días lo paso, diste querándote volver Serrana pequeña niña, tú eres mi amor Serrana pequeña niña, tú eres mi amor Serrana pequeña niña, tú eres mi amor Cumbia Cumbia Armonía 10 Para mis servidas Zulia y Tinarudia Mucho gusto mis amores Música Serrana Tú que perturba siempre mis sueños Tú eres la que despierta mis ilusiones Me paso noches en vela vivo pensando Serrana pequeña niña, tú eres mi amor Serrana pequeña niña, tú eres mi amor Serrana hoy que te encuentras lejos de mí No creas que te encuentras lejos de mí No creas que te he olvidado Hoy pienso en ti Los días lo paso, diste querándote volver Serrana pequeña niña, tú eres mi amor Serrana pequeña niña, tú eres mi amor Serrana pequeña niña, tú eres mi amor Música Música ¡Vale a la cubia sabrosa! Para la pequeña Raíz Azebego Feliz cumpleaños Música 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, Serrana! ¡Ay, Serrana! ¡Ay, Serrana! ¡Ey! 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 ¡Ay, Serrana!